¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Yo creo que me da. Gracias. 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 Vale. Yo ya sé que voy muy lento. Ay, no. No pasa nada. Obviamente sin el instructor no me ha dicho nada. No ha pasado nada. No pasa 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 nada. Vale. El siguiente punto creo que es el que tengo que volver a 50. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Vale. No me han dicho en ningún momento que bajen las velocidades. Mejor es en...